Los 21 mejores trabajos de investigación científica de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo fueron expuestos en la segunda expótesis. Los trabajos presentados en el Auditorio Héctor Acuña Cabrera destacaron por estar enfocados a la solución de los problemas sociales más álgidos y a mejorar la gestión en las instituciones públicas. La administración pública se maneja también en el sistema gubernamental y los trabajos de investigación que debemos desarrollar tienen que sí o sí involucrarse en estos sistemas. La presentación de las investigaciones, las cuales fueron seleccionadas tras un riguroso proceso, estuvieron a cargo de sus autores y en dos etapas. La primera a través de paneles y la segunda de forma expositiva, previa presentación del artículo científico. Los más destacados fueron factores condicionantes de la ejecución del presupuesto y su influencia en los proyectos de inversión pública del sector salud del Gobierno Regional de la Libertad. Las viviendas como factor asociado a su infestación por Aedes aegyptis, vector del dengue y fiebre chukungunya, entre otros. En el evento también se desarrollaron conferencias magistrales. En la que estuvo a cargo del destacado físico nuclear peruano, doctor Modesto Montoya Zabaleta, se supo que el Perú se sitúa en el sexto lugar a nivel de Sudamérica en cuanto a publicación de artículos científicos, antecedido por Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.